Luego de las denuncias dadas a conocer por comerciantes de la avenida 36 y comunidad educativa por cuenta de la presencia de habitantes en condición de calle en el lote posterior al abuso nacional, miembros de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Infraestructura se reunieron con el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey para tomar acciones que busquen el cerramiento de este espacio y beneficiar a más de 2.050 estudiantes. El tema de los habitantes de calle que mantienen en el lote que hace poco se les adjudicó a ellos este lote contiguo al abuso y que está también pegado al colegio. Este lote ya se les adjudicó, ya ellos hicieron su proceso normal de recibimiento, ya tienen escrituras, pero ellos la preocupación es que los habitantes de calle se han tomado ese lote. Permanentemente nosotros estamos hablando con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y ellos vienen con la policía, los retiran, pero ellos vuelven al sitio. Así con que los padres la preocupación era que ellos quieren rápidamente un cerramiento. Se estimó que el cerramiento esté adjudicado en diciembre con un tiempo de ejecución de tres meses y esté terminado en marzo de 2025, esto por cuenta de que se deben hacer estudios para las especificaciones técnicas que debe cumplir el lote para la realización de un muro de contención que quede acorde con la fachada de la institución. Hoy con el personal técnico tanto de la Secretaría de Educación como la Secretaría de Infraestructura le mostraron a los padres de familia que este muro de cerramiento no puede construirse de la noche a la mañana. Que hay que tener unos estudios previos, estudios de suelos, levantamientos topográficos, existen unos árboles en el sector, hay que pedir los permisos pertinentes a la CAS, hay que hacer toda una serie de parte técnica para poder tener el proyecto como tal. El proyecto, una vez tengamos el proyecto, pasa al fondo FIET, se presenta para buscar los recursos y luego hacer ya el proceso de asignación de recursos y el proceso de licitación para la construcción de la obra. La rectora de la institución agradeció el espacio que permitió conocer el proceso que se debe llevar a cabo para la realización del muro. Padres de familia hablaron de la paciencia que se debe tener para que este trabajo se realice con el fin de que no haya más habitantes de calle en el sector. ¿Por qué fue importante la reunión? Porque se pudo aclarar a la comunidad que este proceso de cerramiento tiene unos tiempos, tiene unos requerimientos técnicos, unos procesos que hay que cumplir, unos tiempos contractuales y eso implica que vamos a requerir mínimo seis meses para por fin ser adjudicado el contratista para el levantamiento de un cerramiento. Queremos un cerramiento que responda a la arquitectura, que sea un cerramiento seguro, que sea un cerramiento que responda a toda la parte técnica y que brinde la seguridad que es lo que queremos para nuestros estudiantes. Para que ese lote no vaya a volver a ser invadido y poder mirar qué va a pasar con el tema de los habitantes de calle que están en este momento accediendo al sector y que ya pasan de 50 cada tarde, cada noche y van generando una situación de inseguridad en el sector. Yo creo que de esta reunión podemos sacar muchas conclusiones y es que ya es un hecho que esta actividad de cerramiento está siguiendo los procedimientos que son los procedimientos legales, pero también tenemos ese problema social que tenemos que atender no solamente nosotros, sino la comunidad en general, de los barrios aledaños, de los comerciantes que están en el sector, de los padres de familia que nos trasladamos con nuestros hijos hacia acá. Como medida más inmediata, se ofrecieron alternativas para levantar un cerramiento temporal y de la mano de la comunidad y comerciantes del sector con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana realizar labores de control y protección del lote.